Reportajes en Ahora Noticias. Desde el regreso a la democracia en 1990, los chilenos hemos acuñado una frase que quizás para muchos aún parece una quimera luego de los convulsionados y polarizados años 70, quiero decir, y 80. Reconciliación Nacional. Por esos días se cumplen, por estos días, 25 años de otro hito histórico de nuestro pasado reciente, el primer paso de muchos en busca de conocer lo que realmente le pasó a miles de chilenos durante los 17 años de régimen militar. En un ambiente convulsionado y bajo el liderazgo de un recién asumido pero determinado presidente Patricio Elwin, se crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo informe final fue el comienzo de un largo camino para hacer justicia. A 25 años del informe RETIG, revisamos el trabajo realizado junto al equipo de Reportajes en Ahora Noticias. En mi calidad de presidente de la República, asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Este es el Salón Blanco Presidente Allende, donde se encontraba el antiguo Salón Independencia. En este sector está este tapiz mural que se llama El Perdón del Hijo Pródigo. No sabemos si es una paradoja del destino o fue intencional, pero este fue precisamente el fondo que utilizó el presidente Patricio Elwin en marzo de 1991 para dirigirse al país en cadena nacional y pedir perdón a nombre del Estado y la Nación a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las personas que sufrieron por primera vez vieron que oficialmente Chile reconocía sus sufrimientos. Si en definitiva no se hubiera formado esta comisión, Patricio Elwin habría considerado su primera gran derrota. Conversa con José Salaquiet, que tiene una experiencia internacional y que ve con optimismo las comisiones de verdad que comienzan a gestarse en el mundo. Yo estaba, era dirigente de Amnistía Internacional y a él le pareció que estas ideas eran razonables y me llamó. Y Patricio Elwin entiende que para que la comisión RETIC tenga peso, necesita gente de derecha sentada en esa comisión, porque si no no va a tener credibilidad. Yo recuerdo estaba en mi oficina, modesta oficina de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, los primeros días, los últimos días de marzo. Y me dijo usted, José Luis, podría, porque es muy llano, muy sencillo Elwin, podría venir a conversar conmigo con mucho gusto, don Patricio. Y fui. Y me hizo la invitación a integrarme a la comisión. De hecho, el presidente me pidió que junto con el ministro de Justicia de su gobierno, Francisco Cumplido, colaborara en la redacción del decreto que establecía las facultades de la comisión y todo eso. Nunca tuve duda que yo tenía que tratar de colaborar con ese grupo porque yo consideraba que era indispensable hacerlo. Aquí había muchas heridas. Éramos ocho miembros. Cuatro habían sido partidarios del gobierno militar o del derrocamiento de Allende. No de las violaciones de derechos humanos, naturalmente. Cuatro habíamos sido defensores de los derechos humanos y opositores al gobierno. Cuando usted tiene cuatro y cuatro, todo puede pasar. En un ambiente altamente tenso y con apenas un mes y medio en el gobierno, el 25 de abril se firma el decreto supremo número 355 que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que tendrá como misión investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. Cuando Patricio supo que se estaba cuestionando la constitucionalidad de este decreto, yo tuve el texto y efectivamente se corría el riesgo de que la Contraloría lo devolviera. Y yo colaboré en quitarle todo lo que pudiera significar que esta Comisión tenía las características de tribunales, sino era un ordeno de asesor del presidente de la República. Era todavía tiempo, ¿no es cierto?, los primeros meses del año 1990, de una enorme gravitación del gobierno militar, particularmente a través de Pinochet. El temor había dicho que no le tocara a ninguno de sus hombres, porque eso se acababa el Estado de Derecho, si se lo tocaba. Ese era el nivel de tensión que había en el ambiente. Y por lo tanto, buena parte de los consejeros le dicen no te metas en esto, no despiertes al León, no provoques a los militares, garanticemos que los civiles vamos a gobernar por encima de los militares. Pero Elwin, por fía, era un acto de audacia, de decir el decreto ley de amnistía no debe ser un obstáculo para el conocimiento de la verdad. En este instante, el presidente de la República, don Patricio Elwin Azócar, procede a firmar el decreto supremo que constituye la Comisión Nacional por la Verdad y la Reconciliación. El grupo se constituyó con integrantes de derecha y de centro-izquierda. Personas que habían sufrido el exilio, como Jaime Castillo y José Salaquete, y personas que habían estado con el régimen, como Gonzalo Vial. Esta comisión puede hacer recomendaciones, pero en ningún caso tomar decisiones. Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los comunicará reservadamente y sin más trámite al tribunal que corresponde. Pero tampoco sabíamos demasiado qué íbamos a hacer, qué tipo de informe íbamos a tener. Algunos se imaginaban simplemente un alistado de víctimas, otros un relato mucho más profundo. No habían experiencias, salvo la Argentina, de comisiones de verdad todavía en el mundo. Cuando Gonzalo Vial, que en paz descanse, dijo que él iba a estudiar todos los casos consensuadamente y no iba a decir ningún caso si no había leído el expediente, yo dije aquí vamos a sacar un informe en serio. Quiero pedir a todos mis compatriotas su comprensión y apoyo a esta iniciativa. Bien sé que a algunos les parecerá insuficiente y que otros la estimarán peligrosa. Recuerdo que él había nombrado seis personas y era un club de todo y éramos seis hombres. Y yo le dije con todo respeto al presidente, pero somos seis hombres. Y el presidente no es de una generación de que se le nace naturalmente, pero la entiende el problema. Y nombró dos mujeres. Esto se hizo por amor al país. Porque entre los chilenos y chilenas volviera a imperar la buena voluntad, la paz, el entendimiento, para que nunca más volviéramos a repetir los horrores de una dictadura como fue todo eso. Se hace un llamado público a que las personas que quieran presentarnos sus casos, los casos de sus familiares, lleven los casos. Entonces era simplemente una presentación inicial. Yo quiero que se investigue el caso de tal o cual. Primero escuchamos las voces de todas estas personas. Y luego se sentaban frente a los abogados. Y el abogado le decía, mire, lo que tenemos entendido aquí es que su deudo fue detenido el día 15 de agosto del 73, efectivamente. Por el cabo López, no, era el cabo González. Ah, se corregía. Los primeros días, por ejemplo, de la dictadura, este país borbónico que todo lo registra, continúa haciendo autopsias en la morgue, continúa haciendo autopsias en los hospitales. Y los militares nunca pensaron en recuperar esa información. Después viene esa represión oscura, escondida, con detenidos desaparecidos, etc. Pero en los primeros tiempos hay mucho registro público. Pensé que iba a ser un trabajo muy difícil. Porque el gobierno militar estaba todavía, enérgicamente, León estaba todavía con mucha energía. Y por lo tanto iba a ser difícil recolectar información sobre todo lo que había sucedido en los cuarteles. Pero obviamente había un par de guailones de la CNI parados afuera de este lugar. Si le sacaban foto a la persona, la dejaban marcar para siempre. Y por lo tanto la gente no iba a ir a declarar a la Comisión Red si arriesgaba que esto fuera un acto público. En todo caso lo más difícil quizás fue escuchar a los familiares. Porque en definitiva estas personas habían sido por 20, 25 años, o por 17 años más bien, rechazados en la intendencia. Y ahora la recibía usted en un escritorio con la bandera de Chile, como corresponde a una comisión oficial, se le ofreció una taza de café y se le trataba como seres humanos decentes. Y muchas veces entonces ellos permitían el quiebre emocional que no se habían permitido antes, cuando tenían que luchar. Eso fue un poquito duro. Personas de derecha que habían tenido mucho menos conocimiento de lo que había sido la represión. Esas personas sufrieron muy profundamente. Por ejemplo, Gonzalo Vial fue uno de los hombres más claramente resueltos a condenar los atropellos y los derechos humanos. Que era muy enaltecedor de él, un hombre de derecha. Consciente de la tradición republicana, él consideraba que eso era inaceptable e imperdonable. Era muy importante que las familias nos contaran lo que habían vivido. Y muchas veces se lo contaron entre ellos por primera vez. Hubo casos muy difíciles. Por ejemplo, la caravana de la muerte. Fue muy prolongado el análisis, no una sola vez. Diez o quince veces reapareció. Si se equivocaba en algunos casos, la imagen era, mira, si nosotros declaramos detenido desaparecido a Pedro y Pedro aparece con traje baño en Quintero, ese es el fin de la comisión Treti. A algunos les correspondió salir del país, porque hay antecedentes que estaban fuera de Chile. Y dos o tres veces tuvimos que recorrer de Arica Magallanes, de Cordillera Mar. Se creó una comisión de tres para redactar el informe. Se dormían en el lugar, se mandaban a comprar comida para despachos al lugar, en fin. Y luego había que imprimir esto. La noche antes, la persona que estaba a cargo de computación me dice, mira, no vamos a poder sacar los dos últimos volúmenes. ¿Cómo le digo yo? Tengo que llevar esto mañana. No, es que no salen, porque no... Mira, no me digas por qué no salen, tienen que salir. Este es el Salón Mombaras, en el Palacio de la Moneda, donde ocurren buena parte de las actividades oficiales de los presidentes de la República. Hoy luce muy distinto a aquel 8 de febrero de 1991. En este lugar, un escritorio grande de madera y el presidente Patricio Elwin recibiendo los seis tomos del informe final, del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Fueron 2.000 páginas que evidenciaron que 2.279 personas sufrieron violaciones de sus derechos más fundamentales. ¿Tiene el recinto? La Comisión Verdad y Reconciliación hace entrega a su excelencia al presidente de la República del informe final con las conclusiones de su trabajo. Con la entrega de su informe al señor presidente de la República, la Comisión Verdad y Reconciliación creada en abril del pasado año da cumplimiento al cometido que recibió del jefe del Estado. Estas personas investigaron y supieron lo que realmente había pasado en Chile, lo escribieron y lo entregaron como documento oficial y Patricio lo entregó al país como un documento oficial de la nación entera. Todo Chile sabe que mi gobierno tiene un claro compromiso con su pueblo. Pero esa mañana no sabíamos si lo íbamos a tener impreso o no, entonces no sabíamos si íbamos a llevar un tomo en blanco o íbamos a llevar cinco tomos nomás. Finalmente llegamos con los seis tomos con todo su escrito. Nosotros entregamos al presidente el volumen original que abarcaba, si mal no recuerdo, seis u ocho tomos con toda la suerte espantosa de tres mil y tantos detenidos desaparecidos. En estos momentos el presidente y el secretario de la Comisión Verdad y Reconciliación ponen en manos de su excelencia el presidente de la República el informe con sus conclusiones. Para esa entrega me pongo contrario a los fotógrafos. Entonces me decían pero Jesús va a echar a perder la foto si la foto histórica son ustedes, ahí atrás. Porque me acuerdo había como doscientos fotógrafos. Me acuerdo que cuando entregamos el informe hubo una manifestación de familiares de víctimas afuera de la moneda que terminó con algún un intento por echar a la moneda y por lo tanto hubo Guanaco y yo y yo tuve sensación de que eso era el fracaso del informe. Porque es primera vez que se hacía toda esta cosa que no se tocaba entonces era el respaldo de todo lo que él estaba diciendo. Estábamos abrumados porque era mucho peor de lo que nosotros imaginábamos. Pensar que Chile había tenido ese tipo de experiencia traumática durante tantos años y que había sido impune. y él se llevó los seis tomos pasó el verano leyéndolo y le dolió mucho. La verdad es que son relatos muy fuertes y él los leyó enteros de punta a Raúl. Nuestro deseo y nuestra esperanza es que al conocer el informe de la Comisión RETIC el país entre en un periodo de reconciliación. En mi calidad de presidente de la República a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para mi oral. Yo lo había visto emocionado y todo pero quebrarse la voz era imagínate habíamos en ese lugar habíamos como 12 personas entonces era todo muy muy íntimo y era un golpe fuerte. Eso fue muy muy emotivo muy impresionante muy importante porque Patricia hablaba no como persona sino que hablaba en nombre del Estado de Chile. La caracterización general del fenómeno de la violencia innecesaria en Chile la contiene el infarto. Hubo una cadena posterior de personas que mostraban su dolor que mostraban su arrepentimiento que mostraban sobre todo su condena a las violaciones de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos y los valores involucrados en él debe ser mirado con perspectiva de futuro. Ahora respecto a otras medidas que mencionó el presidente Erwin como la carta que le envió a la Corte Suprema que ya significa una interpretación de la ley de amnistía o todo lo que tiene que ver con el poder judicial creo que es algo que merece una reflexión más profunda. Avancemos ahora que conocemos la verdad hacia la justicia y la reconciliación creo que es un llamado que ha llegado a todos los chilenos y que nos va a permitir cerrar esta página de la historia. Vino la reacción del ejército que fue una reacción maldita al infierno crítica despectiva descalificadora pero no se atrevieron a decir una sola palabra de que esto no fuera cierto. El ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria a requerimiento existente de la civilidad. Menos aún va a tolerar lo anterior cuando entre quienes pretenden elevarse o levantarse en jueces morales de sus hombres están los principales responsables de la tragedia de vida en su condición de máximos conductores de la unidad popular. De los ocho miembros que formaron esa comisión de verdad y reconciliación verdad y reconciliación los que redactamos un informe que hasta el día de hoy nunca ha sido desmentido nunca ha sido refutado nunca ha sido cuestionado solamente hay personas por supuesto muy respetables que disienten de lo que se dice pero que no pueden refutar los hechos. Después del informe de la Constitución Reddick Elwin dice que a los jueces les ha faltado coraje moral le entrega el informe Reddick y le pide a la Corte Suprema que investigue estos casos la Corte Suprema a propósito de estas gestiones de Elwin le dice que está en peligro el Estado de Derecho si la cosa no era chutear y abrazarse. Ese fue un mensaje moral que le envió Patricio muy claro al Poder Judicial de que no podían seguir aplicando la amnistía tratándose delitos de lesa humanidad. Han pasado 25 años y del informe Reddick sólo se conoce públicamente una parte el resto está reservado para la justicia al igual que ocurre con el informe Vález de la década del 2000 donde existe una ley cuya confidencialidad está garantizada por los próximos 50 años hoy agrupaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que hay información valiosa que podría ser accesible a todo público las personas que están vivas todavía y que fueron a declarar y que pidieron reserva de esos datos o aceptaron la reserva de esos datos si no si están vivas pueden ir a declararlo en todas partes y si no se está respetando su voluntad ¿eso no ha impedido en lo absoluto el trabajo de la justicia? no, yo no creo que lo haya impedido en definitiva la reconciliación sigue siendo una medida importante tal vez no mayoritaria pero sigue siendo una tarea pendiente hasta el día de hoy se han contabilizado 3.185 víctimas fatales y hay más de mil casos que aún siguen siendo investigados es por eso que la Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación creada por el presidente Patricio Elwin hace 25 años atrás ha sido tan valioso para buscar junto a las demás instancias como las comisiones Vález la reconciliación y la verdad para alcanzar la unidad entre todos los chilenos un anhelo sin duda de las nuevas generaciones y por qué no decirlo de una gran mayoría de nuestro país gracias a todos los chilenos Gracias.